Voy a desayunar ahora con una mandarina y mira lo que vamos a caminar hoy mi gente, no sé si se llega a ver 25 kilómetros pone aquí hasta la ciudad, pero yo como voy a llegar y voy a empezar a moverme mucho y baje al río ahí, serán unos 30 kilómetros en total pues a ver si, a ver como lo pasamos voy a grabar todo en total, va a ir conmigo el perro y ya sabéis un zumo natural de limón y naranja y zanahoria que lo hice ayer y lo congelé para que en el camino ya esté bien ¿Ya estás feliz? Mira, mira, que feliz se pone ¿Me voy? Abua Aquí un trozo de carne para Levi 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 Se van a quemar Chavales, en el camino Yo cuando voy en bus todos los días En bus para ir al grado Pues he visto ahí unos dos Cangales y un malino Que los quiero grabar, que estarían guapísimos en el vídeo Así que si me los encuentro, ya saben Y no tengo que grabar mucho y detallar mucho Porque me quedaría sin batería, chavales ¿Sabéis? Supieras lo que pesa esto, tío, llevo como 10 kilos encima Con todo lo que voy a caminar, no dormí casi nada Te lo juro, dormí unas 6 horas Pero se aguanta, se aguanta Aquí es por donde yo vivo Por ahí salgo abajo de la casa Y bueno, ya vamos Ya voy, aquí está con los perros vecinos Que los acabo de encontrar Sí, disfruta, disfruta, ponte contento, corre y gasta energía Hasta que luego la necesites Salí a las 9 No se va a ver, tengo el teléfono destrozado Salí a las 9 y cuarto Y ahora son 18 Vamos a ver cuánto nos tardaría, creo que unas 4 horas y media Para llegar Y luego lo que sí que me va a dar pereza es volver Por la tarde Miren qué día hace Patrullando ¿Qué es lo que nos ha llevado? No se va a dar pereza es volver a hacer ¿Qué es lo que nos ha llevado? No, no sé si no No se ve, la verdad es que la vecina No se ve, la verdad es que la escuela No se ve, la verdad es que la escuela La escuela es una escuela No no, no, no te ve es el contador ahí, me está contando los pasos llevo un kilómetro y 600 metros este paisaje me encanta madre mía, hay unos perros ahí, Levi como te vas a librar, se puso un modo alerta Levi hay un perro ahí gruñendo y todo vaya bestias me dio 2 metros flipas, como llegan a saltar eso, nos causarían un gran problema y más por aquí a saber lo que me espera Dios y está atado no me refiero a atado, tampoco voy a juzgar a la gente a saber por qué pero está atado, lo satado, lo sabes parece que tendríamos un problema, pero Levi, mire cómo se lleva con él qué guapo es Levi, bien o boxer, Levi bien, vamos chavales, ya hemos llegado al primer pueblo cuando me cruzo, que está a unos 3 kilómetros ahora voy a ver llevamos 2 kilómetros 77 mira qué bonita casa es esta hay dos perros aquí que eso sí sé cuáles son aquí hay una granja de vacas le voy, ahora yo te voy a atar y pues esto estando ya a 3,20 kilómetros de casa y me quedan 22 kilómetros es que con el peso que llevo encima de esto las piernas ya están sintiendo la presión Levi bien ahora tendré que subir mucho eh no Levi no chavales, pero como me encuentra ahí un ciervo en el camino un zorro sería el mejor vídeo de la historia lo voy a poner hasta ahí en el título recorro 60 kilómetros en un día y me encuentro a un zorrito un millón de visión en la espalda me diréis nadie te dijo que vayas nada pues si este vídeo llega a mil me gustas voy a ir a ese árbol y lo voy a escalar así, ¿sabes? así a pie hasta arriba y os grabaré las vistas de arriba os grabaré como escalar y de abajo, ¿qué quiere decir esto? ya que no tengo dos cámaras tendré que subir dos veces la primera dejando la cámara abajo para que grabe como subo y la segunda subiéndola conmigo así que eso hay que controlar, ¿me entiendes? mira chavales he abrido las gafas ya el estilito ahí Levi mira chavales hay un perro ahí no no me estires la cadena que la vas a romper mira los dos perros ahí voliéndose entre lejos el otro le está gruñendo bien vamos chavales acabo de cometer un grave error en serio me acabo de cabrear mucho traje la cadena y no traje el enganche para enganchar al perro ¿y cómo le voy a hacer a la ciudad? ¿cómo voy a dejarlo suelto? no se puede dejar entonces lo que se me vino a la mente es ver una casa que esté aquí cerca y pues toco la puerta y a ver si alguien me puede dejar un enganche la gente aquí en verdad son muy majos es una molestia en verdad pedirle y tal a las personas que no conozcas pero bueno no tengo más remedio voy muy lento en una hora debería pegar 8 kilómetros por lo menos pero solo 4,65 chavales si os llego a contar las cosas que pasan mientras vaya ¿sabes la cadena que llevo en la mano que os dije que es en el enganche? pues se me cayó hasta la cadena sin darme cuenta la solté seguramente cuando estaba grabando y caminé hasta que llegué a un punto a unos 500 metros más adelante y digo ¿dónde está? y ahora he vuelto para buscar donde está corriendo y dejo la mochila ahí escondiéndola en la hierba ahora si alguien me la coge pues peor aún y la estoy buscando ahora acabo de volver hasta ahí te lo juro tío que mal día chavales llevo te lo juro la cadena se me ha caído estuve un buen rato buscándola ahora no la encuentro y dejé la mochila para ir a buscarla que ya os lo dije y luego no encontré la mochila estuve también buscando es que llevo un día tío pero bueno tengo fe de pedirle alguna cadena ahí a algún vecino por ahí y más este no puedo llevarlo suelto por la ciudad se va a pelear con otros perros tengo que llevarlo encadenado sí o sí el caso a ver qué se hace y ya está y es que vosotros esto lo vais a ver en 5 minutos o no sé en cuánto tiempo pero es que yo llevo ya una hora y media caminando 6 kilómetros ya o 5 y más con lo que corría antes menos mal que hay una persona a ver si me puede dejar que va conmigo el bus que viva allí a ver si está despierta y la voy a molestar aquí encuentro agua es increíble el día que hace te revelaste acabe de ver un gato ahí mira el pobre gato donde se subió chavales si supierais todo lo que tengo que hacer ahora mientras camino en vez de caminar llevar este peso por encima en mi espalda tengo que apagar la cámara cada vez que grabo para que no se me vaya la batería porque no dura mucho la mujer que la quiero pedir está ahí fuera con la manguera eso me va a ayudar tengo al perro aquí a ver si me quiere dejar la cadena buenos días buenos días ¿qué tal? ¿todo bien? muy bien ¿y tú? ¿cómo es el perro tan bonito? hola cariño hola 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 ay me uní niño ¿y cómo vas para allá caminando? no ¿puedo dar otro consejo filliño? vale pues con ese ya está ya me las apanaré con eso muchísimas gracias de nada hombre flipáis la que se armó con ese perro de releva y el otro perro se pelearon dentro cuando entré en la casa de la mujer que me dejó esta pequeña cadena y se lo agradezco mucho muy muy amable tío entró este y el otro perro y se acercando así se lo dieron solo un poco era macho también bueno me vale en verdad pues se armó con el otro perro y era más grande y el otro como que ¿sabes? reaccionó porque el le va a estar en su territorio obviamente y le va a ir también ahí el otro le tocó así un poco le mordió le va a ir también se giró mordió empiezan a ir mostrarnos los dientes no he podido grabar tío mira que casota nada tío voy a estar todo el día agradeciéndole a la mujer por dejarme esto tío me sirve de sobra nada chavales un día increíble este por aquí es una carretera convencional por aquí si quieres ir a Lugo por aquí suele ir en coche aquí es más de peregrinación peregrinación ¿sabes? aquí yo iré por aquí porque es más de campo entonces me conviene más para el perro para ir más tranquilo o sea si no pasan muchos coches por ahí por eso es bueno criar los perros con carácter fuerte no tenerlos ahí acariciándolos todo el día que el perro se pierda pierda las cualidades de un animal de un perro ¿sabes? tú tienes que criarlo de buena manera educándolo saber comportarse bien como ves se lleva bien con los perros pero cuando hay un malentendido pues también reacciona a su manera y eso es lo que me gusta a él ahí hay otro perro seguramente en esa casa qué grande esleva tampoco se vuelve loco cuando hay un perro y me deja a mí cogerlo tranquilo no me estira así me gusta acabamos de llegar a Consello de Lugo pero eso no significa que estemos cerca de Lugo simplemente el Consello ahí hay un turista que viene ahí caminando porque aquí es el camino de Santiago para la gente que lo conoce sabe lo que es bueno, estaré cerca de una casa donde hay un pastor alemán y un cangal como sabéis aquí en Galicia hay lobos pues yo le tendría más miedo a un cangal de estos por aquí sueltos que a un lobo la verdad el lobo ibérico y hay un vecino que hasta se le metieron los lobos un día y le comieron como dos ovejas o algo así me dijo un día saltaron hasta la valla y todo para que veáis y ni traje un palo porque como te pillan en manos aquí a ver en verdad si reacciono con cuidado y tal no creo que habría problema porque ellos suelen tenerle miedo a los humanos los lobos y con el perro hay más garantía me estoy quedando sin batería te lo juro a ver como lo hacemos hola 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 buenos días buenos días hola 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 Hola. ¿Eres de aquí? Yo soy de Palas. ¿De Palas? Sí. A ver, no vengo de Palas, vengo 10 kilómetros hacia aquí, de Palas. Llevo ahora como 15 kilómetros. Yo en Palas tengo unos amigos muy buenos que estuvimos juntos en Inglaterra. Se llama... No. Mira, chavales, llevamos 11 kilómetros 25. Voy a buscar ahí un sitio donde ya cargar la cámara porque me estoy quedando sin batería. ¿Habéis visto el kangal? Es que me dio vergüenza grabarlo delante de la persona porque, ¿sabes? Tendría que pedir permiso. Estaba lejos, no podía preguntarle y tal. Entonces no sé si se veía bien. Era un kangal muy guapo y tenía ahí como 7 perros, tío. No podría dejar una... cargar la cámara. Pero mira dónde estamos ya. Me ha dejado muchísimo. Entonces me quedan 14 kilómetros al Lugo, ¿no? Sí, poco. Vale, vale, perfecto. Pues voy a ir y voy a volver por la tarde, imagínate. Voy a volver hasta Palas por la tarde. No, andando. Te lo juro. Ahí tenéis. Hay cerdos ahí detrás también. Hay caballos. Llevamos ya 13 kilómetros, chavales. Nos quedan unos... otro 13. En verdad lo que hago es muy mal. Me he hidratado después de 14 kilómetros. Es que dices que puedes, pero a veces puedes desmayarte sin darte cuenta, ¿sabes? Está muy congelado, tío. Es muy malo el agua así tan fría para la salud. Le voy. Ven a ver la cámara. No, pa' touché, pa' touché. La batería se va a apagar. He sacado esto para que se caliente un poco porque he estado congelado. Porque voy a comer dentro de rato y así dejo la cámara cargando en alguna casa de alguna persona. Ya llevamos 15 kilómetros. 20.000 pasos, 15 kilómetros. Ahora se verán. Miren lo que acabo de encontrar, mi gente. Esto ya es un gusto. No sé si puedo meter la perra. Se me va a apagar rápido. Os voy a enseñar dónde la voy a encargar. La voy a encargar en el baño. Y si entra, la voy a encargar. Cuidado, ya está. O la quito antes de que entre y ya está. Así que ya sabéis, voy a comer de mientras. Y os dará a ver seguramente lo que he comido luego. Vale, ahora no puedo grabar nada. Un saludo. Miren, aquí estoy. Este es un perro con el que se peleó mi Levi ahora, que no grabé. Miren, te lo juro. No es que se pelearon, pero se acercaron mucho así para pelear, ¿sabes? Y fui y no sabía que las máquinas estas estaban aquí para sentarse para comer. Y volví. Y dije, ostias, voy a volver por ahí, voy a pasar a su lado y voy a tener problemas. Pero menos mal que no me vio. Y Levi está dentro. Y aquí tenéis al Levi, el más bello. Qué diferencia se ve en el móvil que en la cama. Levi, ¿te cansaste? Pues queda aún, quedan 10 kilómetros, ¿eh, Levi? No, en verdad estoy feliz, te lo juro, brother. Nunca pensé que esto estaría tan guapo así caminando por él. Comerme este bocadillo. Tiene tomate, crema de cacahuete. Sí, crema de cacahuete, un poco de sardinas y huevos y eso. Y las patas fritas también. Y este zumo que es natural, que os lo dije, que es naranja, limón, zanahoria y agua. Y ya está. Ah, ostias, aquí están los enchufes. Ahí, 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 ahí. Pa' buge. Y aquí otro voy a comer, ya está. Esto lo voy a dejar para luego, por la tarde. Y vamos a darle de comer a Levi ahora. Ya sabéis. Estoy en un sitio aquí increíble, que gracias a él puedo comer y descansar un poco con Levi, miren. Vino el señor y es muy majo. Le voy pa' buge, le voy a estar ahí. Vino el señor y es muy majo, miren. Encima te pone disculpas las madres. Es decir, si puedes entrar aquí a la tiza, a sentarse con una a comer. Este sitio, mira, se llama, la gente que quiera venir, miren. Casa Zapatero. Ponerlo en el mapa ahí. Venís aquí, descansáis. Si vais en camino, miren, tiene máquinas aquí para comprar. Como veis, es increíble, miren. Está hecho muy bien, tío. Y puedes sentarte sin problema. Tienes agua ahí para beber. Miren, aquí bebo. Ya aún estaba regalando mis cosas, le voy a dar de comer. Ahí me vino bien, por cierto, que cargué la cámara. Miren, cargué un poco la cámara y ahora puedo grabaros más. Aquí hay una escritura, la verdad no la he leído. Pero miren, hay baño, por cierto. Eso es lo más importante que busca la gente que va a mucha distancia. Todo limpio. Pues estoy con leva, ahora le voy a dar de comer. Un poco de mortadela con huevos para leva y para que coma un poco. Y luego lo refrescaré con agua y le daré de beber agua también. Voy a poner la cámara a cargar. Aprovechando también ahora, vale, para que me dé. Aquí, este es el fumo que estaba bebiendo. He comido yo y vamos a seguir con el camino. 15,75 kilómetros y 21.000 pasos. Y me quedan otros 10 kilómetros más o menos, solo a Lugo. Pero luego para caminar por ahí ya se completarán los 30. Y luego por la tarde volver. Me está dando pereza ya lo de volver con... Monge, Llevae, Monge. ¿Estabas esperando Llevae? ¡Qué majo es! Bueno, por lo menos voy con la cámara un poco cargada, ¿sabes? Lo que veo aquí. Viene un coche bien. Viene el bien. Viene un coche bien. Viene el bien. Un sitio donde pone para caminar, pues ahí ya no hay problema en el carretero, en fijarse los coches. Ahí hay un caminito casi. Nos lleva casi hasta Lugo. Lo peor es que voy a grabar todo esto. Voy a venir por la tarde a otros 30 kilómetros. Voy a poner el título de todo. Y aún así no lo va a ver nadie. Pero bueno, que se le va a hacer. A ver, que no lo digo para dar pena o para que me des likes. No, es que es la realidad y suele pasar. A menos que tenga suerte. Pabujo, Llevae. Cuidado. Muy bien. A menos que tengáis suerte y... En verdad, si este vídeo lo dais apoyo, te lo juro, voy a otro sitio. 10 kilómetros, 20, lo que sea. Y gracias a 10 kilómetros, es que la intención de esto, el objetivo, es llegar a Lugo, ¿vale? Me sirve decir que recorro 60 kilómetros. Simplemente para el vídeo, y a la vez para no hacer clickbait, ya que los voy a recorrer, pues es la realidad. Cuando te metes al vídeo no te sientes engañado, porque es lo que voy a hacer. Pero no es que la intención final es que yo voy a caminar 60 kilómetros, ¿vale? La intención final es grabaros lo que hay por aquí, los perros, que te puedes encontrar, cómo se socializa el perro en estos caminos, que viene muy bien, que hay mucho que grabar, ¿sabes? ¿Dónde está el kangal? Voy a ver si está su dueño ahí y me deja hacer un acuerdo con él. Mira que casa tan guapa. Tienes vacas, que no es algo nuevo, que suelo grabar siempre, simplemente en donde vivo yo. Y aquí tenéis a Levi. ¿Qué queréis ir por las vacas? ¡Vamos! ¡Vamos! Chavales, ¿veis ahí la casa de ahí? Ahí es donde está el kangal que yo os quería grabar. Mira mi gente, este es el kangal del cual se hablaba. Hablé con el señor y me dijo que no es kangal, es mastín, pero yo le veo características de kangal, no sé, es muy grande. Es increíble, mire. Es increíble, dos metros de altura. Perfecto. Mira, si quieres haces una cosa para que cuando suba el vídeo te salga. ¿Haces la notificación aquí? Sí. Ya me timbro el móvil. Muchas gracias. Bueno, que vaya bien tío. Un saludo. Mira esta bestia, mira. Es un husky. 37 kilómetros. Ya. Ya.